Estrellas, tenedores, todo aquel que demande la excelencia de servicios turísticos sabe que estos símbolos son una de sus principales referencias. Las referencias personales, de quienes nos cuentan sus experiencias y sensaciones tras hospedarse o disfrutar de una buena jornada gastronómica en Galicia, también son importantes. Pero si además el nivel lo certifica la Q de calidad, pasamos a un estatus superior, al de insuperable. Esto es algo que satisface especialmente a los responsables de la Junta de Galicia en materia de turismo, y en concreto a Carmen Pardo, que desde esta institución aúna esfuerzos con el sector para que Galicia encabece este particular ranking. Como se me sonrío al hablar de la Q, Galicia hemos batido el año pasado, 2010, el récord no solo de toda España en certificaciones obtenidas en el 2010, sino de toda la historia de Galicia, desde que la Q existe allá por el año, espero no equivocarme, 94, 95 probablemente, en certificaciones en un solo año. A pesar de que hubo una gran empresa, que cerró agencias de viajes y por lo tanto se perdieron Qs, con todas las que se consiguieron, estamos en nuestro mayor récord y hemos conseguido durante el año 2010 el mayor número de certificaciones. No nos vamos a cruzar de brazos, porque la Q es importante para el turista, porque le certifica o le garantiza un nivel de calidad y es importantísimo para el sector porque le ayuda en sus procesos de gestión y en la forma de llevar sus establecimientos y le lleva una disciplina en los procesos y en los recursos humanos que trabajan en cada establecimiento. Digo que no vamos a cejar en este empeño y lanzamos este año una línea de subvenciones específicas para quien quiera pedir la Q, para que tenga el apoyo de administración, porque es verdad que es un proceso tedioso, con mucho papeleo, con obras incluso cuando es necesario y por lo tanto hay que acompañarlos en esas certificaciones, auditorías, consultorías, informaciones y demás. De cara al turista, que es lo que podemos decir, que cada vez más turistas reconocen la Q y piensan en la Q cuando van a reservar un restaurante o a coger una habitación en un hotel y por lo tanto decirle a los turistas de Galicia y a los de fuera de Galicia y de toda España que cada vez somos más los establecimientos con calidad en Galicia. Desde playas, pasando por empresas de turismo activo, restaurantes, casas de turismo rural, campings, agencias de viajes, evidentemente hoteles, hoteles balnearios, etc. En definitiva, podemos decir que Galicia tiene calidad y cantidad, porque además de estos máximos exponentes, contamos con una amplísima oferta de hospedajes de todos los niveles, con una singularidad, que están en una tierra mágica y eso, lógicamente, los hace únicos. Gracias.